Bueno amigos, este... Oh dios, ¿qué día es hoy? Bueno, 7, 8 en España Si quieren apoyar, ya saben, código late, like, sub Comenten cuánto le ponen A la tienda el 0 al 10 y... Eh, baile nuevo, pero no está Kratos, ¿no? Oh dios mío Me quedé callado Porque no sé qué decir, amigo, no sé qué decir La verdad, 500 pavos Por algo que fácilmente vale 200 Ojalá que sea Buenísimo Hermano, esta cosa máximo vale 200 No, máximo 300, no, pero 500 Estafa puerta Imposible gente, que estafa El Saloma sale siempre Esto ya estaba hace unos días El lote de Caronte Gratis, es mucho No sé gente, el lote este también sale siempre 1200, 1200 pavos Si tienes la skin de la chica Si, 200 salgo mucho Y eso, gratis como dicen 2400, estilos morados Bla, bla, bla Toda la semana sale eso, gente Así que Tuve fe Ay dios Ya ni Ni, ni, ni para mencionar Amigos Porque eso sale siempre también Carajo Imposible Vuelven las skins de los Aviadores No sé No sé cómo decirlo La gente de los Bueno, dirigibles Bueno Hoy no salió Pipipi La condesa de Araku Vuelve otra vez 1200 pavos También su mochila Su pico También esto sale cada semana Así que Bueno Tenía fe Yo también Nos han timado Eso va a ser otro Chingueki Kratos Bueno No sé Eh, la versión Lego de la Zay Está bonita No sé Otra vez cambió La tienda de la Zay Sí hermano Al parecer sí 2400 se lo te entero Si tienes una skin 1200 se lo amita Obviamente Bueno No sé gente Otra vez He repetido mucho No sé En estos dos minutos Pero Bueno Nada amigos Ni Nada No hay nada nuevo No hay No hay calvitos No hay Bueno sí Si hay algo nuevo Pero qué estafa Por 500 Esa cosa Nada que ver hermano Eso por 500 No gracias Nos han timado Tíos Aún están los bailes De iconos Por si acaso Eh, la taquilla Esta también No sé cuándo se irá Pero bueno Aún está Y los coches Bueno No lo sé Comenten Cuánto le ponen Cuánto le ponen a la tienda Del 1 al 5 Porque bueno Tampoco está tan mala Pero Me Sigue invencible Ah sí Sigue invencible Me lo pasé De largo Bueno chupapis Nada Si desean apoyar Código Late Late Ni pronunce Y ven mi código Eh, puntuación Ya saben De 1 al 5 Que es quien esperan Y eso De 1 al 5